Pues no hay plazo que no se cumpla, ni fecha que no se llegue, amigas, amigos. En nuestra página web, el pasado día 29 de junio, les dábamos cuenta a todas y todos ustedes de la opinión de la alcaldesa electa de Pénjamo, la licenciada Yosahambi Florencia Molina Valver. En el sentido de que en conferencia de prensa se le hizo un cuestionamiento en el sentido de si ya había tenido algún tipo de acercamiento con la gobernadora electa del estado de Guanajuato, Livia Denise García Muñoz Ledo. Al respecto, la alcaldesa electa, Yosahambi Florencia Molina Valver, expresó en aquella ocasión que todo era a su tiempo, que llegado el momento, desde luego, que iba a tener ese acercamiento con la gobernadora electa. Pues bien, amigas, amigos, déjenme decirles que ese momento ya llegó, que ese momento ya se dio. Yosahambi Molina Valver se entrevistó, tuvo ese acercamiento con la gobernadora electa para el estado de Guanajuato, Lidia Denise García Muñoz Ledo. Las dos candidatas electas, pues, sostuvieron un diálogo de altura. Un diálogo, amigas y amigos, en el cual el principal objetivo es trabajar de manera conjunta, trabajar de una manera coordinada por el beneficio de Guanajuato, por el beneficio de Pénjamo. Al respecto, la alcaldesa electa manifestó que ha llegado el momento de que municipio y gobierno del estado de Guanajuato se olviden de colores, se olviden de partidos y que el único objetivo que tendrán tanto la gobernadora electa como la presidenta municipal electa será trabajar de una manera objetiva, de una manera coordinada, de una manera coadyuvante por el municipio de Pénjamo y por el estado de Guanajuato. Pues, enhorabuena y, pues, a la espera, a la expectativa de que los dos gobiernos que están ya a escasos días, a escasas semanas de iniciar, lleven a cabo un estupendo gobierno del estado y un estupendo gobierno municipal de Pénjamo. Enhorabuena para Lidia Denisse García Muñoz Ledo y para Yosa Jambi Florencia Molina Valder.